Comenzamos señoras y señores a hablar de la tercera etapa en línea de la Vuelta a Colombia 2024 que arribó aquí a San Sebastián de Mariquita, en una etapa inédita para la historia del ciclismo colombiano y de la Vuelta por supuesto. Aquí el ganador fue Alejandro Osorio, que en su primera Vuelta a Colombia ya lleva dos etapas, para Osorio y para su equipo, el GW Ercochimano. Bueno, primera Vuelta a Colombia, dos triunfos. Primero que todo, dedicársela a mis compañeros que sin ellos no sería posible, Juan Carlos y Robinson que se mataron por mí al final. Inicialmente íbamos a lanzar a Arroyave, pero cuando yo vi que la carrera iba tan dura decidí partir, porque si no perdíamos la etapa. Entonces bueno, dedicársela a cada uno de mis compañeros, a mi familia, a mi hermano Fran Osorio que siempre me apoya, ese ha sido el pilar más importante en mi vida. A mi papá, a todos y nada, súper contento con estas dos victorias. Mañana ya yo me pondré el overall para ayudar a mis compañeros. Y se viene la alta montaña en la Vuelta a Colombia. La llamada etapa reina corresponde ahora a los ciclistas de la Vuelta. La etapa va a terminar en el Alto del Sifón. Se ha recortado por los derrumbes en la vía desde Murillo hasta la ciudad de Manizales. De todas formas, es una etapa muy, pero muy exigente. Invitamos al líder de la montaña, Edgar Pinzón, aquí en la información de CNC Cali y CNC Colombia. Ya reconocimos la etapa y sabemos que cuando uno le da una pájara o cuando uno no come bien o una deshidratación, arriba la va a apagar y no estamos hablando de segundos, sino de minutos. El sifón que le llaman hacia allá, recorrer casi 30 kilómetros a más de 3.000 de desnivel positivo creo que es un gran reto para todos. Y bueno, yo creo que es mi fuerte, me siento muy bien, he venido en progresión en estos días y esperamos mañana hacer un bonito espectáculo, no solo conmigo, sino también con mis compañeros. Y hemos vivido una defensa de la camiseta amarilla perfecta por parte del equipo NU Colombia y del cundinamarqués Rodrigo Contreras, ganando el prólogo y manteniéndose como líder de la Vuelta. Si está en el nivel que vimos en el Tour Colombia, seguramente Rodrigo Contreras pasará fácilmente las pruebas de montaña que vienen en la Vuelta a Colombia. Presentamos al líder de la carrera. No, siempre el sueño de todo ciclista es poder ganar una Vuelta a Colombia. Ese era un sueño de niños, ¿no? Y bueno, ahí lo estamos trabajando. Vamos día a día y muy contentos. Yo creo que lo más importante es disfrutarnos el día a plenitud y ahora en Mariquita vamos siendo líderes y afortunadamente la salud nos acompaña. Aquí continuaremos con todos los detalles día a día de lo que pasa en esta Vuelta a Colombia 2024 que apenas comienza. Ya nos metemos en las carreteras de Rizaralda y del Valle del Cauca. Con la cámara de Joan Marulanda, los informes para el canal CNS Cali y CNS Colombia en todo el país con William Marulanda.